Atención a este complito, una barrera, un problema que nos desborda a todos. Una solución, como el doctor Lucas. ¡Solución! ¡Solución! ¡Pero hola! ¿Tú estás diciendo que encajemos con una inyección al hijo de Verónica? ¡Oh, nunca! ¡Oye, no puede! ¡Morti, yo lo digo! ¿Eso no? ¿Sería lo que consigue? No, querido, yo digo que hay que ver cuál es la inyección necesaria en este caso. Esa solución, con Rita, la han deseado. Pero sigue habiendo una puerta que no nos deja atravesar. ¡Ey! ¡Como mi padre! ¡Ah! ¡Pero nunca! A ver, luego, nosotros, como representante de padres, hoy le lo ven, ya tomamos una decisión. ¿No viste el video? Sí, querido, hermoso el video. Lo vi, lo vi. Pero el tema es ver cómo ponemos en práctica esa decisión, provocando el mínimo daño social posible. ¡Precis! ¡Y ahora sigue! ¡Pero hay que pensar en la estrategia! ¡Siempre hay que ver! ¡Oye, pero rápido, rápido, rápido! ¡Aquí, rápido! ¡Aquí, rápido! ¡Aquí, rápido! ¡Aquí, rápido! ¡Aquí, rápido, rápido! ¡Aquí, rápido, rápido! ¡Aquí, rápido, rápido! ¡Lo que vos decías de perro! ¡¿Qué hacemos con el perro?! Bueno, yo podría comprar un perro, ese nene. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 Porque lo que yo le estoy diciendo a Verónica es para que ella crea que estoy de su lado o en un lugar imparcial penal. ¡Para engañarla! ¡Aaah! 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 Le pido de fin, la amaba en todo y yo nunca... y ahí la pude conducir el auto así se lo lo crea. No, no! ¿Cuártate esa comparación, por favor? ¡No, Lusa, no, 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 no! ¡Cobre, no! ¡Aaah! ¡Pobre perro! ¡Aah! 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 ¿Cómo querida? Que ayer, eh, llamó... a casa, ¿quién llamó a casa, querida? ¡Pero ahorita, que lo sé! ¡Estaba loca! Yo la conseguía, no se que le pasa Tampoco es para que lo harías así a vos Para mi que se enteró de algo de todo esto ¿La reunión del lunes? ¿O si Sara? No, porque quedamos en decirle todos juntos Acá Sara A ver cómo encararlas Sara ¡Bueno pues yo voy! ¡Bueno! ¿Cómo no está que se dice nada? No, pero nunca hace nada ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Déjenla hablar A ver, a ver, a ver Voy a dar que tarde, insisto Mando el video de testigo final ¡Piejo! ¡Está me lo bonito! ¡Pero si te quito que solamente yo se le da a foto de ese grupo, yo me animaré de ser a tal chico ¡No me deshalo! ¡A ver, no te voy a decir un muero de Dios! ¡A ver, no te voy a decir un muero de Dios! ¡No te voy a decir un muero de Dios! ¡Mirro, sos perfecta! ¿Y yo te iba a decir que estaba reingando a su decisión de Joaquín? ¡¿Cómo vamos a mirar a esa mujer en la cara ahora?! Encima se vino a ser un tremendo Y nada sabés que fue lo tremendo de una, no el momento de mierda que nos hicimos acá con la chamba. Por favor, ¡ay! ¡Si no ves el video! ¡Va a estar muy indefensivo! ¡Sí, eso es contundente el video! ¡Sale, esta son de mi expresamente! ¡Tratad el tema con cuidado! Bueno, ¿se enteró lo que tenía en el verano? Eso es lo que nosotras, como representante de Padre, el primero de él, decidimos expulsar a Frankito del Perú. ¡Ay, ya está! ¡Lo vamos a ocupar con otra cosa que lo ha arrastrado en el Perú! ¡Así ya también lo voy a arrastrar a Franco del Perú! ¿Quién? ¿Quién piensa la institución? ¿Quién piensa la institución? ¡Así ya te dice diam searched over! ¡Hay que ponerle un poco en los zapatos a esa pobre mujer! ¡Espero, tranqui, Oni, nos ponemos! ¡¡¡¡¡¡No apost화를! ¡Esa mujer le llevó al video! ¡Lo es real! ¡Y lo digo por experiencia profesional! ¡Hubiese sido toque, hecho tuviera al menor impacto social posible! ¡ętobre años de una habitación animada con la moya, hola! ¡¡Si en istiyorum de… ¿sale en rasueño? ¡Sale en rasueño, elected y se regrese! ¡¡¡No! ¡No somos porque me capacan a aquella cosa! ¡¿Cómo te va para la escuela?! Además, Anita, ese video solo que me tomo puro y me quedó bastante claro. Pero la verdad que me siento poco señalada. Aparte, la mujer hizo todo lo que pudo con ese paquete. ¿No te crees que es difícil para nosotros también que somos Nazis? ¿Los padres de mi novedad? Eso también es cierto. Nuestros hijos están todo el día con él. ¡Con intenciones, me dejo al banco! Bueno, bueno, ¿por qué es lo que tiene este nene? Porque más no me contó y yo no entendía absolutamente nada, ¿eh? Lucas, ¿de qué estamos hablando? Síndrome de Asperger. ¡Asperger! ¡Ah, bueno, bueno! Bueno, Asperger. Aquí le ponemos nombre porque esto es grave. Muy, muy grave. Che, ¿verdad? Lucas, ¿estás contigo? A ver, chicos, yo hablar de esto y ponerte un poquito, ¿eh? Nosotros sabéis muy bien de qué se trata. Porque antes se lo pongan a ni ir a desafiar. ¡Tres ni ir a mi condición adversaria! Bueno, en concreto, ¿cómo sigue este síndrome? Digo, porque si viene cadena suelos, tendrán en el cáncer de maquina. A ver, vení que yo te explico, Lucas. Le tenés que decir que tenía un trastorno de conducta. ¡Trastorno de conducta! Le costaba socializar, expresar, así que, ¿puedes rascarte el humo? Sí, se obsesionaba con un tema incomparado para hablar de esto. Pero una obsesión anormal, ¿eh? Ok.